Nosotros, gloria a Dios, debemos clamarle a Dios para que Él nos enseñe gloria a Dios. ¿Amén? ¿Por qué motivo, gloria a Dios? Porque déjenme decirle, por eso, gloria a Dios, Dios me instó para narrar un poquito sobre esas guerras. Todo eso lo miramos, gloria a Dios. Hay algunos que vienen, gloria a Dios, aleluya, y todavía miran al individuo que va con el arma, gloria a Dios, a ametrallarlos, a quitarle la vida. Pero nosotros, gloria a Dios, aleluya, déjenme decirle que no podemos verlo, pero sí realmente el invisible que es Jesucristo nos ayuda, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Por eso, gloria a Dios, el cristiano, que somos nosotros, debemos de estar siempre en ayuno y oración, gloria a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que todo eso que viene sobre nosotros caiga en el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Anoche, bendito sea Dios, le predicaba a la iglesia del monte, gloria a Dios. De que en realidad, mi amado hermano, gloria a Dios, el pueblo de Dios, no debe de andar ya en murmuraciones. Aleluya. Ya no debe de andar, gloria a Dios, bajándole el pellejo al otro hermano. Sí. Y cuando le hablo así, mi amado hermano, es hablando mal del otro hermano, gloria a Dios. Porque déjenme decirle, gloria a Dios, aleluya, que de esa manera no hay edificación ni para el hermano, ni para uno mismo, gloria a Dios. Amén. 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 Eso no es ser un buen cristiano. Amén. Amén. Porque Jesucristo dice de tal manera que Él viene pronto y Él viene a traer a su iglesia sin mancha y sin arrugos. Amén. Amén. Y esas manchas, gloria a Dios, aleluya, se tienen que evitar de nosotros, gloria a Dios, porque eso no nos sirve para nada, para nada nos aprovecha. Esos son frutos de la carne, de la cual la palabra de Dios dice, de tal manera, gloria a Dios, la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu vivifica. Amén. Todo, gloria a Dios, el alimento, ¿qué dice la palabra de Dios, aleluya? Que esta palabra, gloria a Dios, aleluya, es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra de Dios que es nuestro cuerpo? Es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y si nosotros estamos, gloria a Dios, bien alimentados con la palabra de Dios, pura palabra de Dios, no solo al hermano, sino que allá donde está el cautivo. Amén. Allá donde está aquella escaleada, donde está aquella pierna quebrada, gloria a Dios. ¿Sí? Señor Jesús, Señor. Debemos de ir aprendiendo, gloria a Dios, porque mire, tan misericordioso, tan buen maestro que es el maestro Jesucristo, aleluya. Amén. Aunque déjeme decirle que hay mensajes que realmente la carne no lo quiere agarrar. Amén. Media vez está trabajando en los sentidos. Déjeme decirle, gloria a Dios, que a veces, le cae mal al cristiano la palabra. Si no vayamos allá donde Jesucristo estaba, gloria a Dios, aleluya, enseñándole a los discípulos. Y le dice, ay, le dice, qué dura es esta palabra. ¿Quién la aguantará? A Jesucristo, imagínese. Que es el maestro, el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. Gloria a Dios. Sí. Por eso es necesario, gloria a Dios. Mire cómo dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es necesario y es el tiempo de Jesucristo, del cual la iglesia de Jesucristo comience, gloria a Dios, aleluya, y que entre al Espíritu orando en lenguas. Porque dice la palabra de Dios, que el que ora en lenguas, dice que ora directamente, está directamente con papá. Y que dice la palabra de Dios, aleluya, dice, las palabras que yo os hablo, son espíritu y son mí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, que el que ora en lengua no ora a los hombres, sino que directamente con papá. Y él nos enseñará cosas, mire. Dice la palabra de Dios, grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entremos al Espíritu y ya va a ver lo que le va a enseñar el pastor. Pero si va a estar en los sentidos, gloria a Dios, se puede orar en los sentidos. Pero lo invito en el nombre de Jesucristo, que pierda aquel temor, que pierda aquella vergüenza, y comience, mire mi amado hermano, a orar en lengua. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al Salmo número 37, gloria a Dios. Veamos, gloria a Dios, aleluya, lo que vamos a recibir en esta noche, gloria a Dios. Salmo número 37, gloria a Dios. Recordémonos, gloria a Dios, las cosas grandes y ocultas que el Señor nos va a hacer, gloria a Dios, que entendamos y a llegar a saber. Mire lo que dice, gloria a Dios, el Salmo número 37, versículo número 3, en el nombre de Jesús. Confía en Jehová, y hace el bien. Hay que hacer el bien. Porque la misma palabra nos dice, gloria a Dios, Dios, que el que puede hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que nosotros debemos de procurar, gloria a Dios, aleluya, aprender a hacer el bien. Y como gloria a Dios es necesario, gloria a Dios, decir que al vaso que Dios le place, gloria a Dios, usar para abrir la boca y predicar su palabra, el Señor Jesucristo no hace excepción de personas y le habla a todo su pueblo, a todos sus hijos. A todos los que aquellos, gloria a Dios, aleluya, fueron invitados a la cena y pudieron venir a cenar con el cordero. Porque muchos, gloria a Dios, aleluya, déjenme decirles que son invitados. Saben perfectamente que esa puertecita está abierta a tales horas. Y pretextos salen, mire, de amontón. Pretextos salen de amontón. En lugar de ser buenos colaboradores en la obra de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque déjenme decirles que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos colaboradores en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde el más chiquitito hasta el más grande, puede colaborar en la obra de Jesucristo. Aleluya, amén. Amén, amén. Pero quedándonos en casa. Sí.